Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal En esta ocasión os traigo un vídeo informativo y que no creo que sea muy largo porque no quiero que se alargue mucho Simplemente es para informaros un poquito, como ya sabéis está muy cerca de salir el Football Manager 2018 Apenas quedan unas semanitas para que salga la beta Y bueno, pues quería informaros un poquito del contenido que vais a poder ver en el canal sobre el Football Manager 2018 A raíz de que salga, o sea, os voy a comentar un poquito la idea que tengo de las cosas que voy a subir Referentes al Football Manager 2018 y algunas otras cositas que ya sabéis que hago en mi canal Y bueno, lo primero que os quería comentar es que a partir de ahora, en la descripción de todos los vídeos Voy a dejar mi cuenta de Paypal por si alguien quiere donar dinero para colaborar con el canal Yo no sé si sabéis que lo he dicho alguna vez, ahora mismo mi situación es bastante delicada Ya que bueno, me encuentro en el paro desde hace un tiempillo Y bueno, pues no cobro nada, no cobro ni desempleo ni nada Y bueno, pues el juego normalmente me lo suelo comprar pues ahorrando durante todo el año Todo lo que saco de Partner, porque mi canal tampoco da para mucho Partner Y bueno, pues he pensado eso, poner mi Paypal en la descripción Y quien quiera donar para colaborar con el canal, pues bienvenido sea Yo ya os digo, no obligo a nadie ni que done ni que no done El que quiera donar que done y el que no quiera donar que no done Simplemente yo os digo que ese dinero no va a ser para mí Si no ese dinero va a ser o bien para mejorar el canal Comprando un micro para el canal, comprando cascos O sea, todo lo que sea para mejorar el canal Y también pues puede que si la gente se anima a donar Y en cualquier momento pues podemos comprar algún Football Manager o algún juego Pues también se podría incluso hacer sorteos de juegos Dependiendo si la gente se anima a donar o no se dona Yo ya os digo que si alguna vez la gente se anima a donar Y se hace algún sorteo Simplemente van a entrar en el sorteo la gente que done Simplemente porque no veo justo que la gente se moleste en donar dinero Y luego a la hora de sortear un juego pueda entrar todo el mundo Yo creo que lo más lógico es que en un sorteo de un juego Que es de dinero que ha donado la gente Pues simplemente puedan participar la gente que ha donado Porque es lo que veo yo más justo Así que bueno, como ya sabéis no me enrollo más Os dejaré en todos mis vídeos en la descripción El Paypal para quien quiera colaborar con el canal Y el que quiera donar que done Y el que no quiera donar que no done Si la gente se anima a donar pues bien Y si no dona nadie pues también bien Nosotros seguiremos con el canal igual, igual Y bueno pues ahora ya sí Os voy a empezar un poquito a comentar el contenido Que tengo pensado subir A raíz de que salga el Football Manager 2018 Y sé que todos andaréis con el hype De saber qué partidas voy a hacer el año que viene En el Football Manager 2018 Pues para eso quedaros hasta el final del vídeo Porque va a ser en el final del vídeo Cuando diga las partidas que voy a hacer En el Football Manager 2018 Lo primero, fuera del Football Manager 2018 De hecho, como ya sabéis Hace un tiempillo subí mostrándoos un juego Que era parecido al Football Manager Que era el Football Club Simulator Y en ese vídeo os dije Que iba a empezar a hacer una serie con ese juego ¿Y por qué no he empezado a hacerla? Simplemente porque Hablando con la gente de Football Club Simulator Me dijo que iban a sacar una actualización Iban a poner alguna cosa nueva en el juego Y con las plantillas actualizadas A la temporada 2017-2018 Y estoy esperando a eso A que saquen el juego con esa actualización Para ya empezar a hacer una serie Con las plantillas actualizadas A esta temporada 2017-2018 Dentro de poquito sacarán la actualización Y ya subiré un vídeo Mostrándoos lo nuevo que han puesto en el juego No serán grandes cosas Pero bueno, algún cambio interesante hay Y bueno, pues ahí os explicaré un poquito Cómo tengo pensado hacer la serie Aunque ya os digo Que como es fuera del Football Manager Lo que voy a hacer Es cada semana hacer un capítulo De la serie en el Football Club Simulator Luego también fuera del Football Manager 2018 Voy a seguir haciendo los blogs Postpartido de la Real Sociedad Tanto de partido de Copa De partido de Liga Como de partido de Europa League Mientras siga jugando la Europa League Y también a raíz de que salga El Football Manager 2018 Voy a empezar la serie que os dije De simular en el Football Manager 2018 Todos los partidos de Liga De la Real Sociedad O sea, cada jornada Contra el equipo que juegue la Real Lo simularé en el Football Manager 2018 Unas veces lo simularé contra la IA Y otras veces Pues si algún youtuber Que suba FM también Que se anime Que ya sé más o menos Del equipo que es Pues le comentaré Oye, hoy mira Hoy juega la Real Contra tu equipo ¿Te gustaría simular el partido Con tu equipo contra mí? Pues si me dice que sí Bien O si vosotros os gusta Algún equipo de De la Liga Santander O si sois de algún equipo De la Liga Santander Y cuando juegue la Real Contra vuestro equipo Me podéis decir Oye, mira Que la Real juega hoy Esta jornada Contra tal equipo Y yo soy de ese equipo ¿Te gustaría simular el partido Contra mí? Pues yo sin ningún problema O sea, ya os he dicho Que si encuentro gente Para simular los partidos Lo simularé contra Contra la gente que encuentre Y si no Pues lo simularé Contra la IA Yo creo que es más divertido Simularlos contra gente Que contra la IA Pero cuando no tenga nadie Con quien simularlos Pues lo simularemos Contra la IA Y luego ya Con respecto Ya metiéndonos a las series Que voy a hacer En el Football Manager 2018 Pues seguiremos Con la serie De las guías de equipos Seguiremos con la Con la serie De partidas de suscriptores Siempre y cuando Me mandéis partidas De suscriptores Si no me mandáis Partidas de suscriptores Pues lamentablemente Esa serie no la podré hacer Y creo que es una serie Bastante interesante Que en el Football Manager 2017 Gustó bastante Así que os animo A que en el Football Manager 2018 Me sigáis mandando Partidas Para que yo las muestre En el canal Luego también ha habido gente Que me comentaba Que a ver Por qué no le daba Más cabida en el canal Al fútbol sudamericano A mí no me importa Darle más cabida Al fútbol sudamericano Así que La gente que es de Sudamérica O la gente que no sea De Sudamérica Si me quiere pedir Guías de equipos De equipos sudamericanos Si me quiere mandar Una partida Que él esté haciendo Con un equipo sudamericano Yo estoy abierto A que lo que me mandéis Lo suba al canal Me da igual Que sea fútbol europeo Que fútbol sudamericano Así que A la gente Que es de Sudamérica Si me queréis mandar Cosas de Sudamérica Para que yo suba al canal No tengo ningún problema En la descripción Tenéis mi correo Y me podéis mandar Lo que queráis Luego también Tengo pensado Hacer como reviews De jugadores Pues igual Alguna vez Con algún jugador Que sea interesante Para el fútbol manager Pues hablaremos Un poquito De ese jugador Otras veces Igual con listas De jugadores Otras veces Igual pues Hacemos Un vídeo Mostrando jugadores Pues Por posiciones Igual Un vídeo Hacemos Enseñando Unos cuantos Porteros Que sean interesantes Otro Unos cuantos Centrocampistas Que sean interesantes Así Cosas de mostrar Jugadores Que sean interesantes Para el fútbol Manager 2018 Y luego también Tengo pensado Subir guías Relacionadas Con el juego O sea Guías que Encuentre por ahí Que sean interesantes Para que vosotros Los que igual No tenéis Tanto conocimiento Del fútbol Manager Porque Pues que os puedan servir Pues igual Guías de pretemporadas Guías de tácticas O guías de cosas así Que vaya habiendo por ahí Que sean interesantes También me gustaría subir O sea Al final Quiero subir Un poquito de todo Tener Mucha variedad O sea Partidas de suscriptores Guías de equipos Jugadores Todo lo que Todo lo que sea posible Y si vosotros Aparte Me queréis mandar Material Para que yo Suba más cosas Al canal Pues yo ya os he dicho Que estoy abierto A todo lo que me mandéis Subirlo Y bueno Pues eso es más o menos El contenido Que tengo pensado Y por dónde va a girar En mi canal Cuando salga El fútbol Manager 2018 Y ahora sí Nos vamos a meter A lo más importante A lo que creo yo Que todo el mundo Se está preguntando Y me diréis Gamer ¿Qué partidas Vas a hacer Este año En el Fútbol Manager 2018 Pues Deciros Que como siempre Voy a hacer Dos partidas Voy a hacer El mítico Road to Glory Que llevo Haciendo Desde que Tengo el canal Sabéis Que este año En el 2017 Lo he hecho Con el Parma Y ha sido Una partida Una serie Que ha gustado Bastante Y bueno Pues Para el Road to Glory 18 ¿Qué equipo Va a venir? Pues yo creo Que un equipo Que mucha gente Va a jugar En el Fútbol Manager 2018 No es nada Más y nada Menos Que el Road to Glory En el 2018 Va a ser Con el Milán Si Lo que quiero Es Ha hecho Un grandísimo Equipo El Milán Tiene unos Jugadorazos Y lo que quiero Es Volver a la Gloria Con el Milán Volver a que Gane la Liga Volver a que Este peleando Por títulos Europeos O sea Que esté En lo más alto Del fútbol Mundial El Milán Así que Este año El Road to Glory Va a ser Con el Milán Y ahora os preguntaréis Pues Gamer ¿Cuál es la segunda Partida que vas a hacer? Pues la segunda Partida Como siempre La voy a poner A votación Y ya tengo Elegidos Los cinco equipos Para poner en la votación Ahora os iré pasando Capturas de pantallas De cada uno De los equipos Que tengo elegidos Para la votación Y luego Más adelante Ya subiré Un vídeo Para que vosotros Podáis votar Y os iré enseñando Un poquito Equipo a equipo La plantilla Más o menos Que tiene Los objetivos Por los que estaría Luchando Con ese equipo En la partida Para que tengáis Un poquito más De informaciones Sobre Sobre el equipo Y los objetivos Que tendría Con ese equipo Para que podáis Votar Por un equipo O otro Y los cinco equipos Que he elegido El primero es El Zenit ruso Es un equipo Que va a jugar Europa League Creo que es un equipo Que ha hecho Una buena plantilla Esta temporada Y es un equipo Que me gusta Para hacer una partida En el Football Manager 2018 Así que el Zenit Sería el primer equipo El segundo equipo Es un equipo francés Y aquí estaba En duda Entre el Lille O el Niza Y al final Me he decidido Por el Lille ¿Por qué me he decidido Por el Lille? Simplemente Por un hecho Porque está Bielsa en el banquillo Creo que es una partida Que puede estar interesante Con el Lille En la liga En la liga francesa Y bueno Pues Intentar hacer Con el Lille Más o menos Un estilo Un estilo Bielsa Y a ver Lo que sale Y el tercer equipo Que he elegido Va a ser El Sampaoli Un equipo Que me gusta mucho Desde hace tiempo Porque creo Que tiene Un compromiso Incomiable Con los derechos Sociales Preocupándose mucho Por la gente Más necesitada O sea Un estilo A la filosofía Que tiene El Rayo Vallecano Aquí en España Y por eso Es un equipo Que siempre me ha caído bien Y bueno Pues es un equipo Que juega En la segunda división De la Bundesliga Tendría el objetivo De subir A la Bundesliga Y creo que sería Una partida Muy interesante El cuarto equipo Es un equipo De la liga Portuguesa Y es El Sporting De Lisboa O Sporting Club de Portugal Creo que puede ser Una partida También interesante En Portugal Si no me equivoco Es un equipo Que juega Previa de la Champions Así que bueno Ese es el cuarto equipo Que he elegido Para la votación Y el último equipo El último equipo Sería El Jerenberg Holandés En este Ya Tenía Más dudas Me apetecía Hacer también Una partida En Holanda Que nunca he hecho Y bueno Pues estuve pensando En algunos equipos Y bueno Me pareció una buena idea El Jerenberg Porque creo que tiene Un buen equipo No sé Si me equivoco O ya habrá cambiado Pero creo que hasta hace Muy poquito En la realidad Iba líder De la liga holandesa En esta temporada Así que creo que puede ser Una partida También interesante Así que Como os he dicho En la votación Vamos a tener El Zenit Ruso El Lille francés El Sao Paulo Y Alemán El Sporting Club De Portugal Portugués Y el Jerenberg Holandés Así que bueno Como os he dicho Un poquito más adelante Ya haré un vídeo Explicando un poquito Los objetivos Con cada equipo Mostrando un poco Las plantillas Que tiene cada equipo Para que así Tengáis más conciencia De los equipos Y podáis votar Por cualquiera De los equipos Mucho mejor Así que bueno Esas también son Las dos partidas Que tengo pensadas Hacer en el Football Manager 2018 Así que nada Por hoy Ya es todo Ya os he comentado Todo lo que Os quería comentar Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejar vuestro like Si no estáis suscritos Suscribiros al canal No os olvidéis De activar la campanita Para que Youtube Os avise Cada vez que suba vídeos Y recordaros Como os he dicho Que os voy a dejar Abajo mi Paypal Por si queréis Colaborar con el canal Como ya os he dicho No obligo a nadie El que quiera donar Que done Y el que no quiera donar Pues que no Que no done Y también en la descripción Tendréis mis redes sociales Por si me queréis seguir Así que nada Yo por hoy me despido Nos vemos en un próximo vídeo Ciao ¡Suscríbete al canal!